Yo soy Toto Camacho y el día de hoy quiero compartirles que la familia Bella Aurora Steelman está celebrando 134 años en el mercado embelleciendo a todas las familias mexicanas y para esto celebramos con una portada de revista Foro Magazine con nuestro producto estrella que es la crema aclarante de Bella Aurora. Queridos amigos yo te quiero invitar en este video a disfrutar de todos los productos de Bella Aurora Steelman con su catálogo digital, vamos a verlo. Bella Aurora Steelman celebra sus 134 años en el mercado cuidando tu rostro y te presenta su catálogo digital donde podrás encontrar una gran variedad de productos con una amplia lista de beneficios para ti y tu familia. Es momento de consentirte con los productos de Bella Aurora Steelman. Recuerda Bella Aurora Steelman festejando 134 años, si no es Steelman no son los originales. it. i oh ah ¡Gracias!